Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Retomamos nuestro curso de Kotlin para principiantes, para aquellos que queréis aprender a crear aplicaciones con Android Studio para el sistema operativo Android. En esta tercera lección hablaremos de las sentencias IF o las llamadas IFStamets, un mecanismo que nos proporciona Kotlin al igual que otros muchos lenguajes y que nos servirá para evaluar condiciones en nuestro código y así ejecutar un bloque de código programado u otro. ¿Preparados para aprender todo lo referido a las sentencias IF? ¡Pues comenzamos a picar! Si te has encontrado directamente con este tutorial, decirte que esta es la tercera lección de nuestro curso para aprender a programar en Kotlin, el lenguaje de programación que utilizamos en las aplicaciones para sistemas Android. Decirte también que este tutorial es válido para aquellos de vosotros que nunca habéis programado o que sí lo habéis hecho en otros lenguajes, pero nunca en Android. Lo dicho, si no has visto las lecciones anteriores, decirte que en la lección 1 hemos visto las variables y las constantes, te lo dejo por aquí arriba en una tarjetita, y en la lección 2 hemos visto los tipos de datos simple. Y como ya he dicho en la introducción del tutorial, hoy vamos a ver las sentencias IF, las IFStamets. Esta sentencia condicional no deja de ser un mecanismo que nos proporciona Kotlin para así poder evaluar condiciones que serán verdaderas o falsas y decidir qué bloque de código ejecutar, ya que lo normal es que en un programa informático no siempre se ejecute el mismo código. Lo lógico es que según las acciones que va haciendo el usuario, nosotros desencadenemos una ejecución de diferentes bloques de código. Y para esta misión es para lo que existen los IFStamets. Si recordáis, en la lección anterior, un tipo de datos simple que vimos son los Boolean, que podían tomar dos valores, verdadero o falso, pues esto es precisamente lo que vamos a evaluar con los IFStamets, una condición que al final va a ser verdadera o falsa. Si es verdadera, ejecutaremos un código, y si es falsa, otro código. No te preocupes si no lo entiendes, ya que lo vamos a ver a continuación con ejemplos detallados. Dicho esto, vamos a abrir el proyecto que estamos utilizando de Android Studio, el proyecto que habíamos llamado Kotlin para principiantes. Y a continuación lo que vamos a hacer es crear un comentario que se llame lección 3, al igual que hicimos con los anteriores. Vamos a comentar la lección 2, tipos de datos para así no ejecutarla, y vamos a crear una nueva función que se llame sentencia if. Abrimos y cerramos paréntesis, nos vamos al final de nuestro código, y creamos una función, algo que aún no hemos visto detalladamente, pero que simplemente ahora mismo tenéis que copiar como yo lo hago. Ya intuiréis que son bloques de código que nosotros estamos decidiendo cuándo ejecutarlos. Ya que en esta función onCreate lo único que estamos haciendo es una llamada a una operación que se llama sentencia if, que vamos a crear a continuación. Así que vamos a escribir private fan y el mismo nombre, sentencia if. Abrimos y cerramos paréntesis, y abrimos y cerramos las llaves. Y vamos a crear también un comentario en el que digamos, aquí vamos a hablar de la sentencia if. Para enseñaros lo que es una sentencia if, lo primero que vamos a hacer es crear una constante. Vamos a crear una constante llamada myNumber, de tipo int, como ya hemos visto en la lección anterior, y va a tener el valor 10. Es un número que toma simplemente el valor numérico 10. Y vamos a imprimirlo con println, como ya hemos visto en las otras lecciones. Abrimos y cerramos comillas. Vamos a escribir el símbolo dólar entre comillas, y a continuación el nombre de nuestra constante, que era myNumber. Y a continuación vamos a seguir escribiendo myNumber es menor que 10. Imaginaos que esta es una condición que queremos tener en cuenta en nuestro programa. Es decir, que por ejemplo, que el usuario tenga que escribir un número, y que en función del número que escriba por pantalla el usuario, nosotros imprimamos un texto u otro. En este caso, el texto myNumber es menor que 10, siendo myNumber el número que ha escrito el usuario. Para saber cuándo imprimir este texto por consola o no, vamos a utilizar precisamente la sentencia if. Una sentencia que nos va a valer para evaluar condiciones. En este caso, que un número sea menor que 10. Y para poder evaluar estas condiciones con la sentencia if, tendremos que aprender un nuevo concepto, el concepto de operador condicional. ¿Qué es un operador condicional? Como dice su nombre, es un operador que nos va a servir para evaluar condiciones. Los operadores condicionales en Kotlin serán los siguientes. Será el operador mayor que el operador menor que, el operador mayor o igual que, el operador menor o igual que, el operador de igualdad, y el operador de desigualdad. Vamos a escribirlos aquí para que los veáis. Vamos a hablar aquí de los operadores condicionales. Y vamos a ver cómo representar cada uno de ellos. El primero que dijimos era el mayor que, y lo representaremos, obviamente, con el símbolo mayor que. El siguiente es menor que, que también lo representaremos con el símbolo de menor que. El próximo es mayor o igual que. Como habéis visto, se ha cambiado el símbolo en el momento que yo he puesto el símbolo mayor que, y el símbolo igual. Esto es debido a la fuente que yo uso para programar, que se llama FiraCode, y os dejo un vídeo por aquí arriba, para que veáis cómo la podéis instalar en Candice Studio. Es una fuente que modifica símbolos de programación, para que se vean mucho más atractivos. Como os he dicho, para escribir mayor que, lo que he hecho es escribir el símbolo mayor que, y el símbolo igual. Eso sí, sin este espacio. En el momento que lo he escrito, ha aparecido este símbolo mayor o igual que. También hablamos del símbolo menor o igual que. También con el símbolo menor, y el símbolo igual, menor o igual. También os he hablado del operador condicional de igualdad, que es escribiendo dos símbolos iguales, uno y dos. Os dejo representado que son dos símbolos iguales, y es igualdad. Y por último, el operador de desigualdad, que es escribiendo el símbolo de admiración, y el símbolo igual. Y que mi fuente FiraCode lo modifica por este símbolo igual tachado. Símbolo admiración, y símbolo igual. Y es el operador de desigualdad. Es decir, que no es igual. Viendo estos operadores condicionales, vamos a ver por fin cómo funciona la sentencia IF. Para programar la sentencia IF, únicamente escribiremos la palabra reservada IF, que significa en inglés sí. A continuación de este IF, entre paréntesis, escribiremos la condición que queremos evaluar. En este caso, ¿cuál será? Pues que my number sea menor, con el símbolo menor que, 10. Y ya fuera de los paréntesis, escribimos la llave para abrir, dejamos dentro el print, y fuera cerramos nuestra llave. ¿Qué estaremos evaluando aquí? Si mi número es menor que 10, imprime esto por consola. Mi número es menor que 10. Y ahora os pregunto, ¿10 es menor que 10? En realidad no. Los números menores que 10, es 9, 8, 7, así hasta el 0, y todos los números negativos. Con lo cual, aunque nosotros ejecutemos nuestro programa, no se debe imprimir nada, ya que no estamos cumpliendo esta condición. Vamos a ejecutarlo, y vamos a ver cómo por consola, no aparece este texto. Mostramos nuestra consola, vemos que aparece el texto de ejecución, pero en ningún sitio está escribiendo 10 es menor que 10. Ahora vamos a cambiarlo, por ejemplo, por 9, y vamos a ejecutarlo de nuevo. Lo ejecutamos de nuevo, y ya vemos nuestro print. 9 es menor que 10. Ahora sí que ha entrado por el bloque if, y sí que se ha mostrado esto. De nuevo vamos a cambiarlo, vamos a escribir 12, para que veáis que de nuevo no se cumple esta condición, y aquí vemos cómo no aparece nada, ya que no se está cumpliendo. Antes teníamos un 10, y vimos que la condición que teníamos aquí era un menor. ¿Qué pasará si escribimos menor o igual? En este caso sí que se cumple, ya que 10 es menor o igual que 10. Tendremos que cambiar este texto para que diga es menor o igual que 10. Y ahora sí lo ejecutamos, sí que aparecerá correctamente el texto, diciendo 10 es menor o igual que 10. Así de fácil es definir una condición if, pero aquí no acaba todo lo que vamos a aprender sobre las sentencias if. Al igual que tenemos una sentencia if para evaluar una condición, tendremos un nuevo bloque complementario que se llamará bloque else. ¿Para qué nos va a servir la sentencia else? Una sentencia else nunca la podremos escribir si no tenemos con anterioridad una sentencia if. Y la sentencia else nos va a servir para designar un bloque de código que se va a ejecutar siempre que no se cumpla la sentencia if. Para escribir una sentencia else, lo único que tendremos que ir es a donde estamos cerrando nuestra llave, escribir la palabra reservada else, y volver a abrir y cerrar la llave. Aquí tenemos la sentencia if y aquí abajo tendremos la sentencia else. Si el bloque if se cumplía cuando el número era menor o igual que 10, la sentencia else se va a cumplir y ejecutar cuando my number es mayor que 10. Es decir, cuando pase totalmente lo contrario a lo que estamos evaluando en el bloque if. Vamos a escribir, por ejemplo, de nuevo un 12. 12 es menor o igual que 10. No, es mayor que 10. He puesto print, recordad que tenemos que escribir println y ahora vamos a ejecutar. Lo que pasará es que ahora se va a ejecutar nuestro bloque else. 12 es mayor que 10, que es justo lo que tenemos en el print del bloque else. Y de esta forma ya veis como somos capaces de decidir qué bloque de código ejecutar, gracias a utilizar conjuntamente la sentencia if con su complementaria else. Y hasta aquí la primera parte de la lección 3. Para que no quede un tutorial muy grande, voy a dividir esta lección 3 en dos partes. Así podréis estudiar y repasar este tutorial de una forma más aislada. Y así, cuando entendáis bien cómo funciona el bloque if y el else, podréis pasar a la segunda parte de esta lección 3, donde seguiremos avanzando sobre cómo funciona la sentencia if. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejad un like, suscribiros y dejadme en comentario cualquier duda que tengáis sobre el tutorial. Recordad que podéis encontrarme fuera de YouTube, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Nos vemos en la segunda parte de esta lección 3. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackermen!